Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Bienvenidos al sorteo 67-42. Estamos en el Samán de la Suerte y para hoy miércoles 19 de enero nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca en la Sertemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y ahora, el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 8. 7, 4, 3. Lo verificamos juntos hoy. Gana el número 8, 7, 4, 3, 87, 43. Número ganador, delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerde, si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Samán de la Suerte.